ustedes saben que esta constitución nació bueno en el medio de la tormenta y ustedes recuerdan que incluso detectaron ustedes mismos un equipo de constituyentistas que después de los debates y la discusión que aquí se daba abierta donde participó todo el pueblo y todos los sectores sociales religiosos políticos no hubo uno solo que se haya quedado sin participar después que se daban aquellos debates allá en la oscuridad de una oficina un grupo de constituyentistas traicionando el espíritu de la constituyente y del pueblo modificaban artículos eso se detectó y se descubrió pero aún así aquí quedaron infiltrados muchos gazapos del viejo orden del viejo régimen y otros elementos que no quedaron bien firmes bien ajustados bien delineados fíjense brito apunta bien aquí en algunos artículos de nuestra constitución que deben ser reformados no cabe duda el artículo 302 por ejemplo donde el estado se reserva la actividad petrolera pero no así la gasífera es una sola palabra pero las palabras son las palabras ahí debe estar es la actividad de hidrocarburos líquidos sólidos y gaseosos el asfalto y todo eso el artículo 303 también dice que el estado se reserva bueno la soberanía por razones de soberanía económica política y de estrategia nacional el estado conservará la totalidad de las acciones de petróleo de venezuela o del ente creado para el manejo de la industria petrolera pero viene aquí el pero exceptuando las de las filiales asociaciones estratégicas empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de petróleo de venezuela la privatización esto hay que cerrarlo hay que modificarlo ni filial ni nada aquí no se privatiza más nada pero hay que cerrarlo aquí en la constitución y así muchos muchos artículos en lo económico en lo político no es por chávez que el pueblo vota es por un proyecto es por un camino es por una vía y chávez durante una y mil veces lo dijo vamos por la vía del socialismo el pueblo votó por la vía del socialismo y es socialismo lo que quiere el pueblo y es socialismo lo que requiere el pueblo lo que necesita la patria y y y y y y y y y